¿Qué es el descuento de la empresa Total Play? Como te decía, la ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, con su artículo 57, establece esta facultad al tesorero municipal. Perdón, tesorero, pero en el expediente que deja la ex tesorera, ¿no se establece, o ahí en este expediente no se justifica, no se establece bajo qué criterio o por qué se le otorga este descuento? Se firmó un convenio, en el convenio se establecen las facultades y se establece el clausulado bajo el cual se le otorga este descuento. Como te comento, es una facultad discrecional que la tesorería tiene para otorgar el descuento. Y bueno, en este caso se quedó a través de un convenio, se plasmó este acuerdo de voluntades. ¿Usted no conoce este convenio? O sea, ¿las razones por las que la ex tesorera hace este descuento? Desconozco, te digo, son de manera discrecional, desconozco los criterios o los parámetros bajo los cuales se otorgó. Pero sí, bueno, cabe mencionar que de acuerdo a la ley de Hacienda, pues bueno, los criterios son discrecionales. Y bueno, aunque la ley le da esta facultad al tesorero, yo quisiera saber o que nos precise si estos descuentos discrecionales que permite la ley no aplicarían, digamos, a ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el predial, que es para regularizar y no una empresa grandes, empresas grandes con descuentos millonarios. Claro que sí, bueno, la facultad abarca a todos los descuentos en todos los tipos de recargos que se generan. Y en efecto, bueno, a la ciudadanía que adeuda este impuesto predial, también se les otorga descuento en los recargos. Todo en aras, pues, de que se regularicen. Y por cierto, bueno, aprovecho la oportunidad, pues, para invitar a toda la ciudadanía de manera general que tiene algún retraso en su pago de impuesto predial. Existe esta facultad para la tesorería de hacerle algún descuento en los recargos que presenten. Todo en aras, pues, de que se regularicen y de que estén al corriente con su cumplimiento de obligaciones en materia de impuesto predial.